hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo mi nombre es vero de lira por si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te doy la bienvenida muchísimas gracias por estarme acompañando bueno chicas pues hoy vamos a empezar haciendo la limpieza del refrigerador porque pues yo lo limpio con este con un trapito con cloro con este con vinagre o con fabuloso con jabón hay con lo que caiga lo limpio pero a veces si me toca lavarlo ay miren lo que me acaba de pasar chicas que se me resbaló la repisa y yo acababa de plantar ahí unas semillitas de planta de chile serrano y ching que se cayó la macetita a donde está la pileta del agua y pues toda la toda la tierra se salió todas las semillitas se salieron y algunas ya estaban ahí como que germinando pero la verdad es que fue pérdida la verdad que sí sentí bien feo pero pues ya ni modo chicas es que le pegué con el cajón a la repisa y pues por eso se me tiró bueno pero como les estaba platicando que hoy tocó limpieza de refrigerador es en esta limpieza si quito todas las repisas y las lavó muy bien este como les digo otras veces nada más es ahí con el trapito pero hay veces que ya está más sucio que sí pues les toca lavar la verdad chicas bueno pues acompáñenme en este día vamos a lavar el refrigerador y vamos a hacer unas que otras tareas de ama de casa bueno chicas pues hoy tenemos bastantes cosas por hacer el día de ayer la ve y bueno no desde antier ayer mis hijos tendrían la ropa porque yo me tuve que ir todo el día al hospital con miguelito y ahí se quedó la ropa ahorita hay que meterla hay que doblarla el patio otra vez está bien bien sucio no sé si alcanzan a ver ahí las manchas está muy muy sucio hoy toca lavar el patio está muy sucio bueno al menos ya empecé con la lavada del refrigerador aquí adentro pues si amaneció algo tirado como estoy lavando el refri pues lo tengo aquí vacío miren les voy a enseñar está así me el refrigerador ahorita porque lo ando lavando ya saqué algunas cosas tengo aquí el tiradero en la mesa ayer se lavaron los trastes y ya ahorita falta acomodarlos falta hacer de desayunar miren se ve bastante desordenado la verdad que no me gusta cuando la cocina amanece así porque más me da flojera empezar mi día este primero hacer qué hacer luego hacer el almuerzo a mí me gusta que mi cocina amanezca bien limpiecita pero como me fui ayer todo el día al hospital pues la verdad llegué bien bien cansada que ya no dan ganas de hacer nada y este y pues vamos a apurarnos bueno y como les comento pues es que un día anterior me fui al hospital llevé a miguelito al hospital federico gómez porque tenía cita de revisión de control todo muy bien y pues me tenía la cita a las 11 salí de casa desde las 9 y llegué a casa hasta como las 6 entonces la verdad que sí es bastante pesadito la verdad que ese día la verdad no me dan ganas de hacer nada lo bueno que desde un día antes este pues dejé la comida que iban a comer los niños y todo sea trato de dejar todo organizado para ese día y con la novedad que otra vez se descompuso mi refri otra vez estaba goteando entonces lo tuve que poner a descongelar y a conectarlo otra vez para ver si agarra porque ya es bastante seguido esto de que gotea creo que ahora si va siendo hora de llamar a un técnico ya quedó limpio el refrigerador ya lo acabo de prender ya está listo para para llenarlo ahora sí nada más que ayer lo estuve desconectando y llevé a guardar las cosas allá a la casa de mi hijo fer y este bueno en un ratito voy a ir por ellas además hoy descansó de su trabajo y si le avisé que a ver si podía ir yo ahorita como a las 11 y ahorita vamos a ir por mis cosas ya ando haciendo aquí de almorzar voy a hacer huevo a la mexicana no sabía no tenía ni idea de qué hacer pero dije pues huevo a la mexicana y tenía cebolla y tomate ahorita es lo que estoy este aquí cocinando la cebolla y el tomate estoy estrenando el sartén que me dio el fer mire es el que me regaló en mi cumpleaños ahorita ya lo estoy estrenando fui a la tienda a comprar huevo compré 3 kilos de huevo pero ya aquí agarré el día de ayer fue martes no surti nada porque todavía me la pasé en el hospital no pude surgir nada de mi semana pero ahí le voy a ir resolviendo la semana pues es lo que vamos a mostrar ahorita huevito a la mexicana y también la comida se acuerdan que hace tiempo compré esta harina para hacer masa azul la voy a hacer para hacer unos sopes los sopes los voy a hacer este con carne ahorita compré bistec nada más compré medio kilo de bistec cortado en cuadritos esto es bistec de bola lo voy a hacer bistec con cebolla y también que compré este haya compré la leche las dos bolsas de leche y también espinacas las espinacas son para podi y la lechuga para los sopes yo creo que si le voy a cortar unas poquitas espinacas a la lechuga para ponerle a los sopes y eso es lo que voy a estar haciendo de comer al rato los sopes ya quedó el desayuno miren hice huevo a la mexicana compré ahorita nada más medio kilo de tortillas para el desayuno y ya voy a tomar mi café ya quité la ropa que estaba ahí tendida ya la guardamos y ya también eche otra carga de ropa ya la puse aquí lo bueno que ahorita está bien bueno el sol para que se seque rápido lo que sí necesito y me urge es lavar este patio porque está bien sucio miren aquí le pongo la comida podi pero ya le está dando el sol se lo voy a pasar para acá porque ahí en el sol como que se deshidrata y cuando la las verduras no están así crocantes así con mucha agua no le gusta no le gusta por ejemplo miren esta espinaca que se hizo agüedita ya no se la va a comer y ésta sí ésta sí está bien bien fresquecita la lechuga pero luego así no le gusta ya cuando ya está desmayado le gusta que esté bien crocante la verdura me puse a lavar este tapete que es de la cocina ya está limpio y ahorita ya lo voy a bueno ahorita que trapea ya adentro este ya lo voy a poner este es de temo creo que ni se los había mostrado ni se los he platicado tanto pero miren este tapete me lo mandaron en temo y éste lo pongo ahí en la cocina lo que abarca lo que es la estufa y el fregadero y está bien bueno porque de aquí de aquí atrás es como como plástico y se pega bien al piso éste lo había pedido para el negocio pero pues el negocio todavía no está y lo estoy usando en la cocina está bien bonito este tapete de temo me gusta bastante ni les había comentado pero la otra vez ya limpie mi lavadora y ya quedó bien limpia la otra cosa que voy a hacer aquí es ordenar otra vez aquí miren es que ya se ve como mucho desorden ahorita le voy a decir a santiago que otra vez se meta y que le dé una barribita que santiago bien que cabe ahí le voy a decir ahorita voy a empezar a preparar la masa para hacer los sopes y aquí dice que si quiero hacer todo el paquete necesito cuatro tazas y media de agua tibia pues yo creo que si voy a hacer yo todo el paquete voy a vaciar aquí todo aquí en este tengo agua tibia le voy a medir lo que sea cuatro tazas y media aquí van dos cuatro vamos a empezar con éstas y ahorita le agrego la otra media le voy a agregar la otra media pero siento que le va a hacer falta más agua a lo mejor me equivoco pues ya le agregué las cuatro tazas y media pero yo siento que le va a hacer falta más le voy a ir agregando un poquito de de a poquito más a ver cuánto le agrego siento que le voy a tener que agregar otra media taza ahorita le agregué nada más tantitita para ver si ya con esto queda ya estoy haciendo de comer voy a hacer los sopes ya me quedó la masa le estuve agregando una taza más de que decía yo le agregué cinco tazas y media y yo todavía la siento como un poquito reseca bueno ahorita que ya la estoy empezando a trabajar ya ya pasó un ratito y siento que se me está resecando yo creo que te hay que ponerle un trapito encima para que no se reseque pero tampoco siento que me esté tardando yo en hacer los sopes miren aquí este llevo dos y aquí ya estoy vaciando los que los que ya hice miren hice cuatro llevo seis pero si los estoy haciendo algo grandecitos porque luego yo los hago chiquitos porque luego me acostumbro más a darles a mis niños los sopes chiquitos porque si a veces no se acaban uno o se comen uno y quieren otro pero el otro ya no se lo acaban porque está grande voy a hacer unos grandes y unos chiquitos mejor y aquí pues estos frijoles ya los tenía ahorita ya fui por mis cosas a la casa del fer y ya traje los frijoles es lo bueno de tener siempre frijoles este y ahí también ya estoy asando la salsa así vamos con la comida pues ya queda la comida aquí hice una sopita de munición en caldillo de jitomate la hice así ahora simple sin verduras y por este lado pues ya quedó nuestro sope no se alcanza a ver bien pero ahí lleva bistec con cebolla miren ahí se ve bistec con cebolla le puse frijoles crema salsa por aquí se ve la salsa y lechuga y también le corte hay unas espinacas para que se diera un poquito más de colorcito a la lechuga bueno chicas pues provechito si ustedes también están comiendo donde te vas a subir miguelito en el medio en el medio hasta arriba ya te vas a subir miguelito por aquí también hija por acá como vamos a pagar ah si cierto bueno córrele vente tu moche quédate aquí es que ahorita no grabo mucho a santiago porque anda con su humorcito de adolescente y si lo traje y si se divierte pero luego atrae una cara que híjole me hace recordar a mí por eso le doy su espacio en tantito ahorita si lo ven casi no lo mencioné más bien y lo mencione que trae un humor ya nada más le sonrío cuando me sonríe pero si no mejor le doy su espacio ya se van a subir estos chambas mami en serio hasta allá Miguelito si Miguelito ya Miguelito ven hasta para acá estos juegos mecánicos son como de feria y los pusieron aquí en el cable bus que me queda cerca de la casa y esta vez es la segunda vez que se suben mis niños a ellos les daba miedo pero ya cuando se subieron una vez dijeron que si les daba miedo pero querían vencer ese miedo y aparte pues querían disfrutar de un juego y pues ahorita si se suben con miedo y todo pero ellos quieren subirse que dicen que para que ya no les dé miedo la vez pasada Cami se subió en medio ahí donde está Miguelito pero dijo no ahora yo hasta arriba entonces le dimos la oportunidad y dice que si lo volvería a hacer cuando se bajó si se bajaron bien como temerosos temblorosos pero dijeron que si lo volverían a hacer y y Hola chicas, buenas tardes, les voy a juntar lo que voy a hacer hoy con lo que estuve haciendo en días pasados, el principio que vieron del video fue de hace varios días, creo que fue del martes, el miércoles, hoy es sábado 13, la verdad es que me tomé de descanso unos días, estuve como relajándome, ven que les dije que iba a hacer mucho aseo, la verdad es que ya no hice tanto, es que miren, en las vacaciones tener a 4 niños aquí es bastante, bastante pesadito, ahorita que ellos ya se iban a la escuela, cuando ya se iban, pues yo la verdad que cuando todos iban a la escuela, yo si me relajaba bastante, entonces si me tomé ahora si que unas vacaciones de las vacaciones, hoy es sábado tuve que salir porque les quiero platicar que, ven que ahorita van a haber votaciones en México, entonces yo salí como sorteada, para participar en las casillas, entonces tenía la cita hoy a la una, este pues para que nos dieran una pequeña capacitación para lo de las casillas, voy a participar en las casillas, y a la una tenía que estar ahí como en un lugar no? entonces este, pues hoy en la mañana ya les di de almorzar a mis niños, desayunamos, huevo, miren, aquí hice arroz, antes de irme, este preferí, este checarlo de la comida, porque dije no sé cuánto vaya a tardar, y si vaya a llegar yo bien cansada, entonces este, compré pechuga, voy a hacer pechugas empanizadas, que es lo mismo que hice ayer, ayer hice pechugas empanizadas con espagueti, pero el espagueti se lo acabaron mis niños, quedó tan rico que comieron mucho, entonces este, hoy en la mañana pues hice un arroz blanco, miren es el que se ve ahí, dije lo voy a hacer de una vez, y como les digo que yo me fui, pues mi esposo se estuvo apurando aquí, él estuvo aquí, ya ahorita ya se fue a trabajar, pero miren me lavó la ropa, aquí este, pues barrió el patio, aunque ya hay una basura tirada, me dejó los trastes lavados, lavó los trastes, aquí me dejó barrido, creo que nada más falta darle una trapeada, y pues limpió la mesa, limpió los muebles, pues ahora sí que se estuvo apurando bastante bien, aquí a los niños creo que les mandó a hacer su cuarto, miren aquí están, ahí está una niñita tirada con un conejo, aquí no hay nada, este, bueno pues en el cuarto así, está bien ordenado, ahí está Cami jugando con podi, y acá de este lado también mi esposo se estuvo apurando, porque yo cuando me fui, miren qué desastre, se quedó las camas descendidas, juguetes por aquí y por allá, luego habíamos almorzado, toda la mesa se llenó, detrás de sucios, así bien feo, que el azúcar, que la leche, que el café, que los platos, así un montón de desorden, y ahorita como les digo, mi esposo ya se estuvo apurando aquí, déjenme cerrar aquí, porque así se empieza el desorden, este, pues les digo, él se estuvo aquí apurando, ya nada más ahorita yo voy a empanizar las pechugas, miren, este, estas dos me quedaron de ayer, y ahorita voy a empanizar estas, porque ya compré otra pechuga, y aquí hice un arroz blanco, nada más lo hice así, sin verduras, bien sencillo, porque lo, tenía mi cita a la una, y a las doce y media, yo andaba haciendo mi arroz, y dije, no, pues nada más veinte minutos, a la una le apague, nada más les dije, no lo destapen, y ahorita pues ya está, ya agarraron aquí arroz, porque mi esposo también se llevó lunch, este, se llevó su lunch, ahorita me lo encontré, que ya se iba, y también se hizo unas pechugas, y pues eso es lo que se llevó de comer. Bueno chicas, pues yo ya voy a comer, miren, ya aquí está mi vaso de agua de horchata, la verdad es que ahora sí caí en comprar sobrecitos de tang, pero es que se me antojaba un agua de sabor, ahorita aquí urgente, y este, y pues nada más recorría el tang, porque también el refresco, no quiero comprar refresco ahorita, y este, pues así voy a comer, miren, es arroz blanco, salsa de esta, como tatemada, mi pechuga empanizada, medio aguacate, y dos tortillas, pues es lo que voy a estar comiendo hoy chicas, provechito si ustedes también están comiendo. Bueno chicas, pues yo les hice un video bien cortito, pero yo les voy a platicar, porque ahorita mis niños están jugando allá afuera, pero la verdad es que toda esta semana me sentí muy desanimada, yo les trato de traer videos en los cuales pues se distraigan, se la pasen bien, porque todas traemos como nuestras cositas, nuestros detallitos, y yo pues trato de relajarlas, que se la pasen bien, y aparte pasando unos tips de amas de casa y todo eso, ¿no? Pero esta semana se me descompuso el refri, como vieron otra vez estaba goteando agua, ¿se acuerdan que cuando yo regresé de Querétaro les dije que mi refri estaba fallando? Entonces lo descongelé, y lo volví a conectar, y otra vez tiraba agua. Dije, ¡ay qué raro! Y otra vez lo desconecté, lo conecté, y como los dos días ya tiraba agua otra vez. Y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Creo que ya falló, ya este método de ponerlo a descongelar ya no me está funcionando, creo que la resistencia ahora sí ya no sirve, vamos a tener que llamar a un técnico, si no échate un curso de YouTube para que veas cómo cambiar esa resistencia, cómo arreglar el problema. Eso me tuvo bastante bajoneada, porque se acuerdan que apenas, si la lavadora me acaba de quedar, y ahora el refri, luego se me descompuso la cama de Moshe, bueno, se rompió. No sé si vieron en el video cuando Santiago se metió abajo de la cama de Moshe, porque andaban jugando. Entonces yo les grabé abajo, y ven que la cama la tengo con tres tabiques, porque se rompió la cama, se sentó Santiago, y en una de esas, ¡pum!, que se cae la cama. Y yo estaba bastante desanimada, dije, ay, es que si no es una cosa es otra, y la verdad que también traigo otro pendiente, y dije, no, es que no me siento con ánimos de animar a alguien más. Entonces por eso es que no les estuve grabando videos. Tenemos que agarrar ánimos y fuerzas de donde sea, chicas, y tenemos que salir adelante. La verdad que sí me tomé unos días, porque les digo, tener niños en casa, cuatro niños en casa, la verdad está bastante pesadito, y más porque juegan, no es por otra cosa, no es por atenderlos ni nada de eso, es porque juegan. A veces yo pensaba, decía, ay, ¿cómo no tengo cuatro celulares para dárselos y que se calle, no? Un ratito, porque luego con eso detenemos a los niños. A veces sí recurro en eso cuando me llevo a Miguelito al hospital, o cuando requiero que estén tranquilitos, les doy mi celular y se quedan quietecitos, y no hacen ruido, están ahí bien entretenidos. Pero pues como no tengo yo celulares para ellos, ni tabletas, ni nada, eso juegan, juegan muchísimo. Entonces todo el día estar aquí con ruido, con gritos, con córrele para acá, córrele para allá, pues sí se hace bastante pesadito. Pero bueno, chicas, ya nos vamos a ir poniendo las pilas, y es que si no es una cosa es otra, por eso no les grababa video, pero ya nos vamos a ir poniendo al corriente. Bueno, chicas, que le teno a las bendiga, nos vemos en un próximo video.